Me están llamando en estos precisos momentos desde la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. La vamos a recibir por videollamada para tener las imágenes desde adentro de lo que está pasando en estos precisos momentos en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Blacky, por favor, si me puede enfocar aquí para que las personas puedan observar a través de su pantalla ¿Qué está pasando? Damele zoom, por favor, para que vean las personas que están pasando en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Hermanos, ¿puedes contarnos brevemente qué es lo que pasa en la Fortaleza Duarte? Sí, hermanos, estamos en vivo. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa en la Fortaleza Duarte? Ahí pueden, no sé si pueden observar ahí. ¿Qué es lo que está pasando, hermano mío, aquí de ahora mismo? Eso es lo que está pasando. Cuéntame que estás en vivo, estás en vivo. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Bien, señores, imágenes inéditas en estos precisos momentos desde la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Los reos están motinados, quieren que le saquen el supuesto probó de esa fortaleza. Algo que no debiera de existir, pero eso es parte de la realidad del sistema penitenciario de la República Dominicana. Miren ahí cómo están los presos en estos precisos momentos, a punto de amotinados prácticamente. Y ellos dicen que si no trasladan... ¡Muera, muera, muera, muera! Sí, sí, los presos están pidiendo el traslado. Bueno, hermano mío, gracias por el favor de su llamada. Y ojalá que la situación no pase a mayores allá en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Y nosotros dándole seguimiento a esta situación que se ha generado en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Nos llegan a través de nuestra vía de WhatsApp el momento ya un video más detallado donde los internos explican cuál es la situación que se está dando en estos precisos momentos en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar. Amigos, qué lamentable este tipo de cosas. Lo que se debiera de ser un reformatorio, fíjese, como desde siempre tradicionalmente, esto no es nuevo. Todo el preso del viejo modelo penitenciario sabe que allí el que está ahí tiene que pagar una cama, un semanal, tiene que empezar a costear sus alimentos y un sinnúmero de cosas y una denominada limpieza, lo que se corresponde a una estafa, a un problema, porque esos hombres que ustedes ven ahí, en su gran mayoría, cuando salgan a la calle, volverán precisamente a delinquir. Gracias. 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 Gracias.